Ha colapsado el jugado de violencia de género. Teníamos tres frutos anteriores, los frutos de tristemente de violencia. Y como se ha colapsado, pues la fruta se me va mal de sí y se ha habido que suspender. Y bueno, también hay veces que quizá aquí en vivo, cuando se tiene mucho dinero, como es el caso del contrario, pues se consiguen muchas cosas, también te diré. Me refiero a que la gente que es poderosa, como mi ex, y al final yo siempre digo a todas las maltratadas que hay que denunciar. Realmente hay que denunciar y hay que decirlo. Pero te puedo asegurar que es un calvario después de denunciar. Si tú denuncias, una vez pedida la sentencia firme para el maltratador, ya no es considerado como maltratador, tú sigues siendo una víctima, yo no percibo ninguna tensión compensatoria, vivo fuera de Madrid, de mi provincia, como todos sabéis que si es periodista, la televisión no está aquí, no puedo desplazarme, mis hijos tienen que seguir en el colegio de autos porque no los puedo sacar y cobro una pensión provisional más baja que lo que cuesta a los autos a ver. Y pues te dan nada de llorar. Tienes que seguir para adelante, buscarte la vida, ir haciendo trabajos como puedes, pedir favores a mamás como las que han venido de aquí a declarar a favor mío y quedarse con mis hijos para poder buscarte la vida y llegar a concretar el mes. Y así está. ¿Crees que sigue habiendo el estigma de que hay un perfil maltratador? O sea, ¿qué pasa? Sí, es una persona. Claro, yo tendría que ir llorando por las esquinas todos los días y quejándome y yo tendría que reírme ni salir con mis amigas ni nada para ser una maltratadora. Yo pedí un informe de Limelga para mis hijos, que el informe de Limelga, bueno, sabéis lo que es, pero bueno, para quien no lo sepa, pues son unos psicólogos del juzgado que valoran a los niños. Mis hijos dijeron una serie de cosas, las cuales al final, cuando tú dices que el dinero no te llega para vivir, para vivir el ritmo de vida que estabas, el Limelga considera que lo que quieres es sacar el dinero de la semana y ya se acabó. No, perdón, no, para mí lo que quiero es que mis hijos vivan al mismo ritmo que vivías, ya que el padre tiene dinero, es un empresario, es una empresa de hélicos, en este caso tiene tres empresas de hélicos, tiene empresas de metal, y yo no quiero, para mí, quiero que mis hijos vivan el mismo ritmo de vida. Lo que no me parece normal es que por estar en violencia de género y ser más soltada, se atrase más y encima si tú tienes un perfil que te arreglas, te lavas, te duchas y te ríes y te vas a tomar un café con tus amigas, pues no eres el perfil de maltratada y casi te ponen como que fueras una aprovechada prácticamente.